Este año comenzamos con los talleres nuevamente de robótica, como el año pasado, dividido en dos niveles, primer nivel y segundo nivel, donde se ven contenidos más avanzados, en el segundo nivel, y ya tenemos hasta septiembre cubierto el cupo con los talleres 1 y 2. La idea de este año era a partir de julio implementar taller 3 y 4 con nuevos robots, como son drones y autos y esas cosas, pero bueno, hemos tenido mucha demanda, de lo que son los primeros talleres, así que se ha visto postergada el comienzo de los talleres con los nuevos equipos que hemos adquirido. Como nosotros dependemos de la Secretaría de Extensión, son actividades que tratan de la vinculación entre la universidad y los colegios secundarios de Río Cuarto, y este año también hemos incorporado, y el año pasó también, pero este año tenemos que abarcar un poco más lo que es la región de Río Cuarto, ir a los colegios de la región y también con los talleres de primer y segundo nivel. Este año hemos tenido una nueva iniciativa de empezar a analizar el entusiasmo, la motivación que tienen los chicos de continuar después del secundario, la carrera universitaria, terciaria o algún tipo de profesión. Eso es muy nuevo, así que bueno, vamos a empezar a hacer un análisis más profundo para tener a ver los resultados, si han sido los esperados o no, con respecto a esa vinculación entre la universidad y los colegios secundarios. Gracias.